Yeah, desde las ásperas montañas del noro occidental We are too in action, you know what I mean man De barrio baby, a Senegal MC Campos baby Yes, rap is nigga Yes, rap is nigga Son a de guerra man, let's go Hoy despertó gritando entre lágrimas y sudando Lo que fue acosar su sueño para olvidarnos y empeño Siempre cerro a la izquierda que no suma no con cuerda Otro chico de la cuadra que olvidaron en las bancas Esperando tu turma de saltar hacia la cancha Pa' decir presente al mundo que no había borrado el mapa Marioneta de gestos incorrectos al momento Siempre tuvo aferrado el mundo contra el pavimento No importa si dolía todo lo que no entendía Si al final del día podía ver a su familia Seguir ciegando ovejas fue un error que pagaría Con la mirada perfeja se sumía en agonía Nada sopega el odio que en su adentro crecía Aunque todo era obvio en sonrisas lo contenía Marco Félix cree que la vida al gol eleve Porque no entiende que vive en tierra de animales Hoy se crea un kila kila es otro muerto andando ¿Y quién se lo va a informar? Hoy se crea un kila kila es otro muerto andando ¿Y quién se lo va a informar? Por vivir entre las sombras poco canto se destruye Por seguir lo que otro adora en llanto y risa se consume Va a cobrar al destino lo que no le dio de niño Es un ego clandestino a la muerte de su niño Hay fama, hay fama, hay capa, hasta mujeres como prefiera Respeta y miedo implanta con sus traentes de una fiera Todo el odio de su alma en el barrio va sembrado Todo el odio se puede ver la calma Félix está rompido Son más de esquina, esquina Recuerdan su pasado de llantro sin risa y nada Hoy se crea un kila kila es otro muerto andando ¿Y quién se lo va a informar? Son más de esquina, esquina Recuerdan su pasado de llanto sin risa y nada Hoy se crea un kila kila es otro muerto andando ¿Y quién se lo va a informar? Nuevo día, nueva meta, nuevos negocios, mismo bloque Siempre ni listo en la caleta festeja con coca y toque Nadie puede hacer pompe y sin embargo lo rompe El mes intermitente tiene daño a la mente Tiene furios el compa Félix le mató el hermano por unos kilos de marca Está lista la barca para ver a quién se lleva Está lista la barca, ya lista las cadenas Sus tiras desenganchan, la rasguilla más no aguanta Silencia en la cancha, siente el plomo en la garganta Félix perdió el momento, rojo es que hace pavimento Lento su movimiento, su treinta no suena tiempo Su llanto es bandituto, caja fría y al sepulcro Tan solo un repotito y un par de florecitos Así gira la rueda de la vida calleguera Hoy coronas de arcandero y de muerto maní Sombras de esquina, esquina Recuerdan su pasado de llanto sin risa y nada Hoy se crea un kila kila, es otro muerto andando y quién se lo va a informar Sombras de esquina, esquina, recuerdan su pasado de llanto sin risa y nada Hoy se crea un kila kila, es otro muerto andando y quién se lo va a informar Sombras de esquina, esquina, furra boca y adrenalina Yeah, open your eyes, blue book Stormas, bomba, shame, bruda Y si jamás vuelvo en el área, Miss Records Una pequeña tormenta de ramo, si la muerte va